A continuación, Rey Arturo. Este domingo, corazón valiente. ¿Viste a probar? Toma el uso. No, claro que no. Es un nuevo modelo. Se vende muy bien. No, no, no es un sostén. Es un zapato. Ya están aquí. Escucha, papá, debo irme. Sí, feliz Navidad. Los buscaremos mañana en el aeropuerto. ¡Aeropuerto! Adiós, adiós. ¿Están aquí? Sí, en Palmo Salán. Hola. Hola. Disculpa. Jim, qué gusto que viniera. Gracias. Ella es mi esposa Marta. Ah, gracias, Sara. Muchas gracias. Oye, ¿no? Oh, Dios mío, ahí está. Gracias. Gracias.